Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Let's Play en Aenauta Esta vez les traemos el juego Vermintide 2 O sea que no se salvaron de este juego Acabamos con el 1 y ya empezó el segundo Ok, igual de lo que salió el juego ya han pasado un poco más de dos semanas Y hemos venido jugando, si se pueden dar cuenta por nuestros niveles Ya le hemos estado invirtiendo un poco el tiempo Y les vamos a mostrar, o eso esperamos Una mejor experiencia en esta ocasión Entonces... No voy a echar, no voy a echar Sin mayor preámbulo muchachos Ah bueno, aquí estamos esta noche Grechow Buenas Virtual Head Hola Terricolas ¿Quién les habla? Jenta Bueno, vamos con el acto 1 y la primera, ¿no? Sí Vamos en la dificultad recluta La primera misión Sería The Righteous ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Ah bueno, una vez Listo Caminen pues muchachos Ah, la verdad es que ahora aquí toca entrar Para aclarar entonces, Virtual Head está en el rol del Caballero Templario Eh, Grechow Eh, Grechow con la hechicera Y... ¿Quién les habla? ¿Quién les habla con el enano? ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? El F2 ¿Pero el F2 es presionado o solo se presiona una vez? Una vez Y luego se sale y ya Pero... No, no me... No, pues me salió un cuadro de texto Si, cuando se sale ya puede mover el bicho Ah... Que pena... Listo Como pueden darse cuenta, estéticamente el juego Pareciera que no ha cambiado mucho, pero en realidad sí tiene bastantes más detalles Y... Los personajes ahora incluyen nuevas clases Porque no vamos a estar restringidos a los mismos tipos de armas o técnicas Sino que... Cada clase también tiene ciertos talentos únicos Que los diferencia a los demás Y habilidades especiales Y como se pueden dar cuenta, en esta ocasión hay más enemigos Este es un Shadow Warrior De los demás gritos Chaos Chaos Warrior, perdón No, pero los Chaos se refieren a toda esa nueva raza ¿Es nueva raza? Sí, estos en particular son los... Son los Shadow, los de la armadura gruesa Ah, creo que es un Chaos Knight, ¿cierto? Bueno, no sé Hijo de pucha Se llevó como mata Eso Jajaja 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 Salud, si alguien quiere ¿Pero no? Es que ya me perdió Para allá, por acá. Si gana el enano. El enano conoce el camino. Voy por el tomo hoy. Ya llegó este mar. Ah, bueno, otra cosa que es nueva en este juego, muchachos, es que durante el escenario ya hay subjefes. Si se pueden dar cuenta, en la parte de arriba podemos ver el HP que tiene. La vida que tiene este HP. Sí, que tiene este HP. Este particularmente es uno de los nuevos subjefes. Es como un rat ogre con una armadura que tiene un bicho en la espalda. Y además tiene un lanzallamas de tiro. Como si por sí solo no fuera suficientemente mal. Y tenía que parquearse más mal. Sí, Mario. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Me lo metió, pero... ¿Dónde está? ¿Ya lo mató el Lich? No, todavía está acá. Ah, Lich. Creo que lo mató el bot. ¿Dio? Sí. Ah, Lich. Lo mató Mega. Ah, Mega 10. Ah, Mega 10, es verdad. Que putz. Listo Bueno Déjenme cobrar el tomito Porque ese sí me gustó Parece que es la hechicera Caminen pues Oh, qué bien, dadito Excelente Ay, no, chao, warrior Chao, warrior, ok Tenía razón, David Ahora yo Gracias, pelado Ok Voy a coger ese reloj ¿Qué le va a faltar? Señor Aquí hay otra Esa Muérese Ah, qué Déjenme esta a mí Y aquí hay otra ¿Quién la quiere? Si hay munición Me dicen Lo abre de una Sí, hágale Ahora vemos que tenemos que llegar ahí A ver, ¿por dónde llegan? ¿Por dónde llegan? Piro ¡No! No, 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 no Esa La Esa La Esa 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 Ah, mire. Y, haces. Bien, se murió. Pero por ahí hay otro. Me quemé, me quemé. Ah, es una hueva. Solo por eso. Bueno, Diego. Diego está en la jugada. Ah, me gadié, me gadié, me gadié. Bueno, camine, camine. Qué bien. Ay, joder, agarraron a Quenal. A Diego, agarraron a Diego. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Uff. Bueno. Cállese. Cállese, Diego. Cállese, Diego. Pfff. Jejejejeje. Jejejeje. Nada. Ok. Camine pues. Ay, ¿qué pasa? Mira, mira, mira Está quemando también Pero por ahí Ah, no, tal madre Me estaba volviendo Es que me estaba moviendo Para esquivar el fuego Ay, salud Y munición Pero no me va a robar las muertes, hermano Ah, es mi culpante Que usted sea mal Con la elfa me la... Ay Tiro, morite Te le hice el favor de cambiar de personaje Porque usted no suelta genano Y por qué Cuando lo tengan 30 Entonces ya resulta El máximo es 30, el cap? Sí Por ahora Luego sacan rango G Y después del debillo Entonces ya No hay que... No hay que... Espere, 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 que llegaron por la red aguardia. Cabeza, entore. Pero sigue andando. Pero sigue cubriendo a BLL. Mueve. Listo. Let's go. ¡Uy! No, no. Pilas, nota que todavía es por ahí. ¿Eso? Ok. Allá patrullas, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué es este? Ah, es este estadio? ¿Qué es el disparo? Sí. Quizás otra. El primer disparo le... La... La... La mecha. Y el segundo disparo lo está... Pues mejor, porque le permite a no contra las luces más. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un globo, mire. Oh, ho, ho. Bueno, bien, no salió acá. Y, perro. Ah, sí. No, 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 no. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I love you. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, buena, Jorge. Esta vaina casca un resto, parce. Está una chimba ese ataque. Cada vez que le pareo ola es al... A la barrita, sí. ¿Dónde viene este piro? Viene por la escalera donde veníamos. Ahí viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ya tenemos dos. ¿Ya comimos dos? Sí, güey. A la gente le rinde mucho, güey. Ahí está Grimorio. Sí, ahorita comemos Grimorio. Ah, pero no hay en esa. Este no es Payday. Sí. Bueno, hágale a usted que le queda fácil ir por la brinca. Ah, entonces, qué pendeja. ¿Por dónde es? Se ha malvido. Ah, es más adelante. No, creo que es el otro lado. Sí, es el otro lado. Uy, matarás. Muy agarrado. Y se le iba a llegar para allá, maldito. Malvito. Malvito. Sí, las hachas son fastidios si uno se deja agarrar en ataque. Malvito. Malvito. ¡Vamos! ¡Vamos los ojos! ¡Vamos! Bueno, aquí sí es. Buena. ¿Quién está abajo? ¿Para mí? Se la cargue ahí, sí. Ok, vamos a ver. Ah, espera. Quema un poquito esta vaina primero. Ah, hay ratanas. Ahí está, buena. Estoy ya. Ah, joder, me caí. Pero acá sabéis parar. Bueno. Esta ubicación de... ...Krimori es una mamera. Unos momentos después. Creo que es saltar desde, eso. Saltar desde allá arriba. No, sea tan bruto, weón. Veinte minutos después. Doscientas horas después. Sí, porque esto no lo aguanta nadie. Joder, puta. Ok. Ok. Vamos bien, vamos bien. No la cagues. Vamos, bien. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Joder, puta. Casi me equivoco de botón. Estaba echando Bioshock en estos días y... ...Bioshock se agachó uno con C. Sí. ¿Cómo le pareció el Bioshock? No, es que el uno ya lo pasé, tres. Estoy ahorita en el dos. Joder, puta. Me caí en el segundo salto. Mientras tanto... Ay, alguien que me ayude, weón. Estoy del otro lado. Jorge, detrás soy yo. Detrás soy yo, Jorge. Jorge, detrás soy yo. Jorge. No, me salí. Puta. Buena, buena. La caí. Bueno, ¿lo esquema? Ah, sí, lo esquema. Sí. Sí, sí. Al menos acá no es... O sea, esa explotada no es desperdiciada. No, en la anterior también. ¿Tampoco? Ah, bueno. Sí. No me acuerdo de eso. En el otro también se... ¿Se muere o no? ¿Qué pasó? No lo cogí, weón. Me caí de nuevo. Es que hay otro salto. Es que hay otro salto complicado del otro lado, weón. Ah, juega. Ah, juega. Puta. Puta. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. A ratasplinter. Me voy a hacer. Ay, está la cara. Es que ese salto tiene mucho huevos, ¿eh? Sí. Sí. No, ya no. Sí, pero es que acá los dos saltos es la misma, chimbá. ¿Cómo va mierda? ¿Cómo así? Ok, alcancé, casi que no Ay, marica Venga, revívame aquí porque Ah, no, por las escaleras Es que escaleras en primera persona Es una mierda Ahí, ahí, baja, listo Lo dije, güey Venga, y cúreme de una vez que estoy en blanco Cúreme de una vez No, supuso, gracias Tómense esa, tómense esa, tómense esa, aquí, George Sí, tómense la, tómense la, ya se la pasaron Ah, ya, gracias, listo No, pues Diego Qué gran cooperación Sí, Diego está en la jugada Es el Mega D y está en la jugada, ok, camino pues Ah, no, esto es el tomo del delvich Y un obro y... Y dos ganchos Tú, 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 tú Ay, no vas Ay, madre Y casi es aquí donde salen Cúeputa Pero creo que estamos en recluta Y estamos todos OP Ok, venga, Jorge Usted tiene que cogerse El tomo No te dejes de ir 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 ¡No te dejes de ir! ¡Hajaja! Oh, qué teso Venga, venga para acá, Jorge Voy Uy, ya, joder Uy, piras, piras, piras Que viene un hooklack detrás Vio Ya, 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 no me preocupe, no me preocupe Gracias, taza Vale Ahí está Yo no recuerdo Donde salta el segundo grimorio Aquí en ese ¿Usted sí, David? ¿Cómo? ¿Sí se acuerda Del segundo grimorio en ese? Ya lo debemos Para el pasado Que ya está el final, ¿no? Ah, sí, señor Ah, entonces este era El que cogiera el segundo grimorio Sí ¡Papapam, para papapam, para papapam! No se lo metí, hijo de puta. Se escapó por unos milímetros. Bueno, curioso que le hace falta curarse y... Bueno. Y nos vamos. Listo. Ya está recta final. Tum, tuc, 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 tuc. Tum, tuc, tuc. Buena, Diego. No sé dónde aguantar. Fondo, fondo. Contra la pared. Esa estatua que la cabeza de quien tiene. Es un orco. Es la misma estatua que está en el castillo para los que tienen la adicción de coleccionista. Ahí la tienen en el castillo. No. 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 a la luz al final del túnel y listo bueno ya está pelados y es y así pelados es como se juega y con esto logramos nuestra primera victoria sin ediciones no lo van a creer así que esperamos nos acompañen en próximas ediciones para que nos acompañen en el proceso de pasar este juego y mostrarles la historia de Vermintide 2 hasta la próxima chao chao